Ayer por la tarde a las seis, en el Paseo de Cánovas, daba comienzo la decimotercera edición de la Feria del Libro organizada por la Institución Ferial de Cáceres y CECA, con la Conferencia contra la Esclavitud Infantil, moderada por el Coordinador Regional de la ONG Todos son Inocentes, TSI Extremadura, Francisco José Bernal Martínez, y en la que han participado como ponentes el presidente de TSI España, Miguel Serrano, y el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, Luis Fernando Gallego. Asimismo, dentro de la carpa de autores se inauguraba la exposición de Fotografías África en la Mirada, en la que a través de una serie de instantáneas se denuncia y se retrata la situación de la infancia y la mujer en este continente. Los presidentes de la ONG tenemos que servir para algo, somos torpes, pero al final aprendemos. Y después de mucho tiempo, en África, te das cuenta de que solo hay un futuro, en ese futuro hay una mujer. Y África la Mirada no es solamente una media exposición fotográfica que tenga más o menos valor como tal. Son dos cosas, es un mensaje de esperanza y también un reto. Un mensaje de esperanza, de futuro y de no reivisión, porque ninguna de las mujeres que la han fotografiado ha perdido la esperanza, ha dejado de creer en su futuro ni se ha rendido. A las 7 de la tarde, la delegada provincial de TSI, Purificación González Salgado, leía el manifiesto contra la esclavitud infantil, que posteriormente suscribía con su firma a la alcaldesa de Cáceres y presidenta de IFECA, Elena Nevado, acto en el cual estaban presentes la concejala de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, Marisa Caldera, y el presidente de Todos Son Inocentes España, Miguel Serrano. En el manifiesto, la ONG apelaba a gobiernos e instituciones para que se denuncie y se combata activamente con medidas tendentes a una situación de comercio justo, toda forma de trabajo infantil, tomando cuantas medidas sean necesarias para que no entren en Europa productos elaborados por niños esclavos. Los firmantes de ese manifiesto, que es nuestra calidad de mujeres y hombres libres, decidimos luchar activamente contra cualquier forma de explotación y o exageración infantil. Y pedimos a los gobiernos, instituciones y parlamentos autonómicos del Estado español y de la Unión Europea que se denuncie y se combata activamente con medidas tendentes a una situación de comercio justo, toda forma de trabajo infantil, tomando cuantas medidas sean necesarias para que no entren en Europa productos elaborados por niños esclavos. Por su parte, la alcaldesa declaraba que Cáceres es una ciudad amiga de la infancia y, por lo tanto, cumplían con una obligación que se tiene con los niños y apuestan por apoyar la lucha en contra de la explotación infantil. Hoy estamos aquí para suscribir ese compromiso también contra la esclavitud infantil y para dar lectura a un manifiesto como compromiso de Cáceres y los cacereños con un problema que creemos que también es de todos. Cáceres, además, es ciudad amiga de la infancia y, por tanto, hoy cumplimos como una obligación que tenemos con los niños que tenemos que seguir apostando y luchando en contra de esa explotación que, aunque nos parezca una realidad muy lejana, hoy se nos presenta a través de estas fotografías de manera expresa ante nuestros propios ojos. Por otra parte, la alcaldesa inauguraba oficialmente a las 8 la Feria del Libro 2012, acompañada también por el presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, quien hacía referencia a la consolidación de la Feria y la importancia de la misma. Una actividad plenamente consolidada y que cuenta con el apoyo y el respaldo no solo de las instituciones, sino del mundo literario en todas sus vertientes, del colectivo librero y también del más importante, de los ciudadanos, que es al fin y al cabo a quien va dirigido esta iniciativa, ya que, como refería el abogado político y escritor francés Maurice Varret, todo libro necesita a un colaborador como colaborador a su lector. Sin duda, para mí, como les decía, es un auténtico placer poder participar y poder estar presente en la apertura, una vez más, de la Feria del Libro, de esta decimotercera edición, una iniciativa que tiene que buscar la participación y la colaboración de todos los ciudadanos y a la que, desde luego, la Diputación Provincial está dispuesta a colaborar, a impulsar y ayudar, porque esta es una iniciativa que merece la pena. La alcaldesa, por su parte, hacía referencia a la programación de esta decimotercera edición de la Feria. La Feria abre las puertas de esta edición con un intenso programa repleto de actividades que primarán a los autores extremeños, nuestros paisanos, expertos en el arte de transmitir historias, paisajes y vidas a través de sus letras. Veintiún expositores que hemos recorrido hace unos momentos de librerías de nuestra región y de instituciones extremeñas, gracias, director general, que se han preparado para traer a esta cita con los cacereños la mejor oferta de lectura de clásicos y autores contemporáneos, literatura de cualquier tiempo y lugar, que llega directa al corazón de la ciudad. Asimismo, comenzaba el taller de actividades infantiles que se desarrollará durante toda la Feria en la carpa infantil, con juegos variados, un rincón de la lectura, pasatiempos y teatro de marionetas de dedos, entre otras, a lo que también hacía referencia Elena Nevado. Actividades también para los más pequeños de la casa, un capítulo obligatorio porque son los lectores del mañana que deben adquirir un hábito que es para toda la vida. La celebración de la Feria se prolongará hasta el 6 de mayo en horario de 11 horas a 14, las mañanas de días laborables y de 12 a 14.30 los sábados y festivos. Por las tardes, de 18 a 21 horas los días laborables y festivos y de 18 a 21 a 30 los vísperas de festivo.